Con las mañanas lindas que cantamos entre a mí como a ser tu cumpleaños se las cantamos aquí Despierta, amanez despierta, mirá que ya amaneció Y a los amarillos cantan, la luna ya se metió Despierta, amanez despierta, amanez despierta en que vengo a saludarte Quedimos todos juntos y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores La pila de Juan Cristo cantaron los mil señores Despierta, amanez despierta, mirá que ya amaneció Despierta, amanez despierta, amanez despierta, amanez despierta Espíritas, amanez despierta, amanez despierta, amanez despierta, amanez despierta que a la luz del día no vio, levantaste mano el hijo, mira que le amaneció. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.